Lo anterior fue confirmado por la dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio y quien, aparte Claudia Vázquez, también tocó un tema bastante caliente, bastante polémico en estos días. Usted sabe que recientemente, el día de ayer, le pusimos el audio, le platicamos esta información en conferencia de prensa que dio el dirigente del PRI, donde dice que al partido le urge que se vayan los diputados federales y dice Ramiro Ramos Salinas, yo deseo que a las 7 de la mañana del 1 de diciembre los delegados federales, que son de extracción panista la mayoría, se vayan, dejen las delegaciones pero también alzó la voz diciendo que se deben auditar porque hay dependencias cuestionadas en el manejo de los recursos que vienen etiquetados para programas sociales y esto causó polémica y nosotros, bueno, quisimos de alguna manera equilibrar la información entrevistamos a Marta Guevara de la Rosa para ver qué es lo que dice el Servicio Civil de Carrera si estos delegados por ley se tienen que ir o si los ampara este Servicio Civil de Carrera. Servicio Civil de Carrera, nada, eso es una modificación de una convocatoria que se lanzó a nivel nacional en el Congreso para tratar de basificar a gente de confianza de altos niveles algunos funcionarios se ampararon, pues no son más parte de la gente que se vaya a correr negaron ninguno y pues es lógico que se vayan a ir, no sé si se vayan a ir el 1 de diciembre o que vayan a ir el 1 de enero, en febrero pero pues de que se tienen que ir generando los cambios se tienen que ir generando pues ahí están las declaraciones de Marta Guevara de la Rosa titular de la FEDSE, la líder de la FEDSE de los burócratas federales en Tamaulipas y también exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional exactamente lo que ella dice es que los funcionarios de confianza se pueden amparar para no ser despedidos con el cambio de gobierno sin embargo aclara y precisa que el Servicio Civil de Carrera no protege a delegados y dice y así de manera textual deben irse, así lo aclara, así lo pone de manifiesto Marta Guevara de la Rosa en este polémico tema lo cierto es que el tiempo se termina la cuenta regresiva ya inició para el gobierno federal en general para el propio presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa que pues ya casi termina la gira del adiós, la gira de la despedida en el país y con mayor razón para los diputados perdón, para los delegados federales que en su mayoría, bueno pues si sabemos que el gobierno federal es de extracción panista vigente pues son obviamente la mayoría también la mayoría de los delegados en el país no solamente en Tamaulipas de este mismo partido se identifican con el partido Acción Nacional ¿Vale? 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 Gracias.